Están haciendo un corte de agua en contingencia en una casa en plena contingencia de COVID-19. La Comapa Tampico está cortando el agua a un domicilio. Se le reclamó el hecho de que estamos en contingencia y dicen que son instrucciones de la Comapa Tampico el cortar el agua, siendo que estamos en plena contingencia y en la fase 3. Eso es para que las autoridades vean el gran problema que no le importa a la Comapa el hecho de que esté cortando el agua. Entonces esta gente se pone en ese plan, no les importa que esté en plena contingencia fase 3.